Solo les digo que el alcohol y las drogas son un veneno ¿Y por qué consumo? Porque hay cosas dentro de mí que deben ser asesinadas Miguel Maras Te cito, hola Lionel Portillo El Pity del Rap Para todos los sirioneros Las drogas me dejaron tonto Pero de pronto sigo mi camino A veces fumo marihuana No puedo levantarme a la mañana Soy un desastre a todo lado, llego tarde Loquito, soy feliz No tengo ni el primario, pero secundario Mi buen humor alegra Mario No tengo abdominales, tengo La panza de cerveza, asado y buena vida Vivo con mi familia Disfruto llevar a mis hijos al colegio A veces borracho de la otra noche No entiendo cómo nunca me estrolen el coche Las sigo sacando barata Mis enemigos me conocen y terminan escabeando conmigo Que loco, no es loco Les termino comiendo el coco Rapea conmigo guachos, somos poco Toque con cinco gatos loco Me subo al escenario y se me apaga el foco Que yeta Loquito, soy feliz 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 Me pongo en pedo y soy el clásico cargoso Me pongo cariñoso, pintan abrazos de oso Me piden las respuestas y no tengo las preguntas Me insultan, yo insulto y de paso agarran el bulto La aposta, soy impresentable No sirvo ni para la esquina Me acusa la brigada por jalar benzina Me acusa la vecina si me adicto a nicotina No soy un buen ejemplo Soy un detudo feo, encima me la creo Nadie es perfecto, excepto esta canción Salí a robar dos veces y no pude dormir en dos meses Porque soy un buen tipo Empiezo a ir a la cancha y se va a laver mi equipo Que mala suerte, busco la muerte y me cruzo a Cristo Basta, lo asumo Soy un negro cabecelito Pero de algo estoy seguro Un rapero con ego es un rapero mal novato Loquito soy feliz 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 X, X, L y Dione Tampoco sé cantar bien Pero que hay Suena en todos lados No pasa nada El pity del rap Más quemado que nunca X, X, L y Dione Está quemando Tengo un defecto Que tengo mucho